¡Uh, Elías, qué chulo! ¡Nos has traído a un tren de la época victoriana! La verdad es que está muy bien. Es como el de la... ¿Se acaba de ir la luz? ¿Cómo que luces apagadas? A ver, ¿la linterna? Pero que yo había apagado... Habíamos apagado preferente. ¡Anda, mira! ¡Mira, la puerta se cierra sola! ¡Ah, mira, este está durmiendo! A todos a ver dónde lo expresó VIP. ¡Mira! Es como el Oriente Express. Sí, sí. ¡Ay, que me muero! Deberemos estar llegando a nuestra parada en breve. ¡Qué raro, ¿no? ¡Mira, mira! Había dicho... Oye, este chico tiene un rifle de asalto delante. ¡Mira! Ya, eso no deberías llevarlo, ¿eh, crack? A ver, que por aquí adelante dicen que esta noche... ¿Cómo? Acepta pedidos en el carrito de comida. Mira, ¿están jugando una partida de juegos de azar? A ver... ¡Uh, es verdad! Vale, tiene tres ases. Mira. ¿Para qué le dices nada, tío? ¡Mira un plátano! ¡Guau! Oye, qué raro es este sitio, ¿no? No tiene la sensación de qué pasa. ¡Mira, hay un alza cohetes aquí y todo! En momento no es muy raro. La gente está descansando y demás. Sí, pero... No sé, hay más caras por ahí, ¿no? Y cosas, ¿no? Mira, esta es la habitación 2. ¡Mira, una pistola! ¡Qué bien! ¡Mira, un mazo! ¡Qué bien! ¡Mira, más jugos de azar! Esto ya es un poco más oscuro, ¿eh? Sí, verdad. Mira la caldera y aquí está el conductor. Ah, claro. No podemos entrar a ver al conductor. Tiene sentido, ¿no? Tenemos que buscar el carrito de la compra. Sí, hay que llegar al vagón. ¿Se referirá al vagón? ¿Al vagón restaurante? Sí, claro. ¿No? ¿Tupongo? Supongo. Mira, hay una exclamación ahí a lo lejos. La estoy previsualizando, Elías. La veo. Comprar pistola mortal, llaves... Bueno, en fin, esto da igual, ¿no? A ver. Carrito de restaurante. Mira, aquí, esto va a la orden. ¡Qué rico! Mira, este está comiendo pollo asado. Creo que somos... Creo que somos los trabajadores. Porque, mira, tenemos que aceptar la orden. Ah, vale. A ver, me la llevo. Oye, ¿es verdad, Elías? ¿Que le pusimos un reto de likes? ¿Vamos a ser reto? El reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse al canal si todavía no lo está. Y tiene que dejar rápidamente su me gusta para alcanzar los 329 likes en total. Y tiene que comentar la palabra tren. Muy bien. ¿Y con qué parte del cuerpo tienen que darle like? Con la que quieran es libre. Pero tenemos que llegar al reto de likes, ¿eh? Vale. Es que si no, Elías, yo he escuchado que los que no dejan likes se convierten en esta cosa, en este tipo de bebé. Es un bebé. Se supone que es un bebé. Se supone que es un bebé. Agarra a Paty. Vale, tenemos que agarrar a Paty. Vale. No he entendido eso, pero... Sí, hombre, mira. Vamos a agarrar a Paty, mira. Vamos a agarrar a Paty. No te preocupes, mira. Ahí está, pastel de cocina. Ah, vale, vale. O sea, Paty puede ser como el pedido. Sí, sí, podría ser. Mira, ese es el pastel de cocina. Se ve asqueroso, ¿eh? Sí, es como una hamburguesa rara, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, mira, pero es que es una hamburguesa, de hecho. Literalmente es una hamburguesa. Oye, pero esa hamburguesa tiene más pan que carne. Bueno, espérate. Un poquito de lechuces. De lechuces. Ala, montada. Mira, ¿tiene buena pinta? Sí, yo me la comería. Llévasela al pasajero. Se llama mega hamburguesa. Caballero, aquí le traigo su mega hamburguesa. Ya me dirá qué le parece. Ahí tiene. Come, señor. Come, señor. Come, señor. Come. Vamos, come. Gracias. Eh, nos ha agradecido, ¿eh? Hombre, claro. Es de bien nacido ser agradecido, Nacho. No es, es de buen nacido. Sí. O desaparecieron, pero qué. Uy, se ha ido la luz, bro. Uy, bro. Se están poniendo... Uy, 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 que se han ido todos. Se han puesto nerviosos, bro. Bro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Establece la caja eléctrica. Vale, no pasa nada. Que no cunda el pánico, Nacho. Tenemos que ir. Está el chofer. Elía, mira para abajo. Ya, ya. Alguien se ha hecho pipí aquí. Mira, tres días. He hecho pipí de ketchup. Oh, Dios. Hay más ketchup. Oye, oye, oye. ¿Pero quién ha ido haciendo pipí de ketchup por todo el tren? Hasta en el techo. Qué cochinos. Cochinos, tío. Tres días. ¿Cómo así tres días, Elías? ¿Cómo así tres días? Restablece las luces, Nacho. Voy. Restablezco las luces. Si pasa cualquier cosa, avísame, ¿de acuerdo? De momento está todo bien. Perfecto, casi siga. Uy, escuché un ruido raro en el último momento. ¿Está todo bien ahí atrás? Puede ser que no estuviera bien el engranaje del marco eléctrico. Oye, pero la gente vuelve a estar aquí súper tranquilo. Claro. Yo creo que no les veíamos por la oscuridad, ¿eh? Oye, pues puede ser que la oscuridad no esté jugando unas malas pasadas, ¿no? Sí, podría ser. ¿Pero alguien más querrá comer algo? Ah, soy el... Mira, vuelve al trabajo. Nos dicen, Elías. Genial. A ver quién nos pide algo. A ver, reanudad la toma de pedidos. A ver, ¿qué le gustaría tomar, compañero? Venga, perfecto. Oye, ¿qué te gustaría comer? Le pregunto. Le pregunto yo, claro. Y él me responderá. Un mega pavo, por favor. Vale, aquí todo es mega, creo. Sí, sí, sí. Aquí todo gigantesco. Hombre, por eso es tan caro este tren VIP Express. Claro, ¿tú qué te crees? Aunque es un poco raro que hayamos pagado un pasaje para trabajar, pero bueno. ¿Por? Porque he pagado, Nacho. Me ha costado 225 dólares cada billete. ¿Y nos van a pagar por esto a nosotros o algo? Pues no lo sé, pero yo he perdido 450 dólares. Mira, mira, chaval, un mega pavo. Vásela, a ver qué le parece el mega pavo. Siempre le pregunte qué es lo que le ponen en las patitas atrás del todo, tío. ¿Qué le ponen como esa tela para que no se vea asqueroso el hueso? No, es como decorativo, sin más. ¿Decorativo, sin más? Sí. ¿Y para poder coger los daimitas comes el pollo o algo? Esa es la idea, para coger el muslo. Ah, amigo, tiene sentido, en verdad, ¿eh? Vaya, pavo al pasajero, ya está. Pon los platos sucios en el fragadero. De esto me encargo yo, Nacho. Vale, vale. Que trabaje durante tiempo en esto. ¿En qué? ¿En cabarero? Sí. Pero yo es que suspendí la clase de vajilla, tío. Esa es la más complicada. Ahí cae mucha gente. Sí, es normal. Mira, esos platos eran asquerosos, tío. Ah, sí, los han dejado sucios. Qué asco de platos. Habrá que lavarlos. Uy, mira. Conductor. Oye, ¿quién es ese hombre? No lo sé. Porque hay un hombre... Sí, no hay un hombre sentado en la parte frontal, ¿no? It's a little... Y dice, aquí vamos. Here we go. Eso es lo que dice, ¿sabes? Mira cómo frena. Mira cómo frena el tren. Ojo, ¿eh? Está costando. Qué tremenda potencia de frenar. Vaya. ¿Qué ha pasado? ¿Has atropiado algo? Creo que se han roto los frenos. Oh, oh. Dice, ah, los frenos fallaron. Oh, oh. ¿Y ahora qué? Vamos a morir. Esto es bueno, ¿eh, Nacho? Vamos a morir. Espera, ¿ibas a cantar la canción esta de Zarkort? No. ¿Cómo que lo dijiste? Oh, oh. Mírame de frente. ¿Qué es eso? Que me mires de frente. Llama al jefe para pedir ayuda. Venga, Nacho. ¡Jefe! Tenemos que pedir ayuda. Jefe, ¿eh? ¿Eh? Jefe. Jefe, ¿dónde estás? Aquí, aquí, Nacho. Ven. Que está cerca del conductor, claro. Hombre, no lo sé. Es el jefe, no el conductor, ¿eh? Ya, pero el jefe siempre está cerca de donde se manejan los tejemanejes. Oh, es verdad. Si los tejemanejes del tren los teje el conductor. ¿Quién lo teje? El tejemaneje. Vale, voy a llamarle, Lelías. Ahí le he hecho un llamacuerga, tío. Es decir, oye, bro, escúchame. Oye, escuché que los frenos no funcionan, amigo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué pasa? Dice, te deseo lo mejor de la suerte. Wow. Genial, es un buen jefe. Sí, la verdad, por lo menos. Pues sí, porque da libertad a sus trabajadores, Nacho. Sí, no, la libertad de morirse o no morirse. Ya, ya ha intentado llamar ayuda. Y nadie ha respondido. Es que, claro, estas horas también estarán dormidos. Claro, tiene sentido, tiene sentido. Dice, no te preocupes. ¿Lo has visto? Dile a la gente que solo es una pequeña demora. Bueno, más que demora sería un pequeño apresuramiento, ¿no? Uy. Estaba moviendo solo la puerta. Escúchame, yo es que creo... Yo creo que hay una criatura... ¿Y a qué le pasa? Oye, que estamos en la noche 2 y antes el que ha hecho pipí con ketchup por el suelo ponía tres días. Sí, sí, sí lo ponía, ¿eh? Sí lo ponía. Oh, my God. Sí lo ponía, Lías. Necesito informar a los pasajeros. ¡Pasajeros, vamos a morir! No, así no, Nacho. Disculpen, pasajeros. Estamos atravesando un pequeño inconveniente en el tren, pero todo el staff está trabajando en ello. Sí, hay turbulencias. No se preocupen, ¿vale? Yo aviso a los de un lado y tú a los de otro. Yo a los de la derecha. Vale, perfecto. Yo a los de izquierda. Queridos pasajeros, nos vamos a matar. Se está durmiendo. No, pero el amor de Dios. Le digo. Tranquilidad. Que no cunda el pánico, caballero. Ya estamos trabajando en solucionar y solventar el problema. Vale, estamos en apuros. Estamos muy mal. Vale. Vale, vamos a morir todos. Ok. Vale, perfecto. Están todos avisados. Genial, buen trabajo, Elías. Buen trabajo. Muy bien. Sí, señor, ¿eh? Tranquilidad, ¿eh? Sí, señor. Todo va a salir bien. Si van comiendo, tranquilamente. Mira, ahora que toda esta gente ha sido engañada... ¿Ves? Es que yo les he dicho que todo va a salir bien y vamos a morir. Sí, mira, no nos van a demandar, dice. ¡Ojo! Ha sonreído justo cuando dije eso. ¡Horra, orra, orra! Hoy necesito que te ocupes de la recepción. ¿Qué? ¿Vamos a la recepción o qué? Venga, vamos, Elías, compáñame. Por aquí tienes esto. Venga. Perfecto. Estoy en la recepción, Elías. Vale, tenemos dos habitaciones. La una y la dos. Vale, la una y la dos. Uno y dos. Mira, quiere la habitación uno. ¿Te la duele? Sí. Vale, se la voy a dar. Se la voy a dar. Quítate la linterna. Ah, vale. Ahí está. Toma la llave. Vale, perfecto. Aquí tienes. Toma. Para ti. Toma, para que vayas. Listo. Dice gracias y se desaparece. ¿Cómo lo harán, tío? No lo sé. Un VIP. Mira, ¿podó tener habitación dos, por favor? Por supuesto que sí. No sé, el bigote. ¿Cómo no vas a tener la habitación dos con ese pedazo de bigote? Ya ves. Este tío puede tener lo que él quiera en la vida, ¿no? Claro que sí. Míralo. Cien más calvitos. Guau. Los calvitos son los mejores, ¿no? Sí. Dice gracias. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¿Qué ha pasado? Por favor, manténgan el silencio. Estamos de noche y hay pasajeros que quieren dormir. Oye, creo que no... Creo que eso no ha sido muy normal, ¿eh? Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver el carrito de la habitación, tú, porque eso ha sido extraño, ¿eh? ¿Ese es el de la habitación? ¿Qué es eso? Elías. ¿Qué es eso? ¿Elías? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, yo tengo miedo. Elías, yo también. Te estás riendo. Estoy aquí para hacer historia. Elías, ¿quién es? No lo sé. Mira. Dice que esos frenos fallaran. Todos vamos a estrellarnos. ¡Oh, no! Así que disfruta del viaje. No nos detendremos pronto. Oh, Dios mío, no. Mi plan solo acaba de empezar. Hola. No te acerques más de la cuenta, tampoco. Hola. Ya está. Le he pisado el cuello. Le he pisado el cuello, Elías. Creo que le he asustado, ¿eh? Puede ser. Yo creo que se ha hecho caca encima, ¿eh? Pero, ¿y a quién vamos a avisar? Necesitamos el SWAT. ¿Dónde está el SWAT, Elías? ¿Dónde está el SWAT? ¿Qué es el SWAT? No sé lo que es el SWAT. No lo sé, Nacho. Los SWAT son un equipo de operaciones especiales. ¿Qué onda? Mira qué chulo, Elías. ¿Te has dado cuenta? Mira, mira, mira. Pero mira. El tren no se mueve. Se mueven los árboles. Guau. No podemos saberlo. Quizás se está moviendo el tren. Vale. Llama, Nacho. Voy a llamar, voy a llamar, voy a llamar. Vale. Tiene haciendo la llamadita, ¿vale? A los SWAT. A ver si me lo cogen. Hola, SWAT. Nadie está ayudando. Ha cortado seguro la línea. No, es que nos está hablando él, de hecho. Te dije que te sentaras. Diviértete. Todos vamos a estrellarnos. Elías, nos quieren matar, de verdad. Noche 3. A mí lo que me preocupa es lo de la noche 3, Nacho. Antes ponía 3 días. Lo sé, Elías, lo sé. Esto es realmente malo, Elías. Esto es realmente malo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está el maquinero? El maquinero. Sí, ¿no? El maquinista. Vale, ¿este asesino está a bordo? Igual tenemos que encontrar quién es el asesino. Debería buscar alrededor algunas evidencias. Anda. Hombre, pues el que tenía un fusil de asalto ahí al lado. ¡Eh, Nacho, aquí! He encontrado algo. A ver. Aquí hay una nota. ¿Qué es? Una nota, recógela. A ver, ¿qué dice esto? A ver si puedo leerlo, ¿vale? Nota. Puedo viajar por el mundo mientras permanezco en un solo lugar. Soy largo y rápido y nunca me detendré. Mis pasajeros entran en pánico cuando estoy fuera de control. Pero cuando me quedo en mi pista, soy bueno para el alma. ¿Qué? Eh, vale. Esto no lo he entendido. ¿Habrá que preguntar a los pasajeros, Nacho? Sí, a los que tengan pinta de saber algo. Estos tienen pinta de inútiles. A ver. Pero a veces las apariencias engañan. ¡Uh! Aquí está el del bigote, Nacho. Sí, pero mira. ¿Qué está el del bigote? Pregúntale al del bigote. Oye, ¿el del bigote? ¿Tú crees que sabrá cosas? No sé. Caballero, ¿usted sabe algo? A ver, ¿qué me dice? No. Nunca escucho ese acertijo. Vale. ¿Y este que parece tonto? Mira. Este parece medio tonto, ¿no? Le voy a preguntar a otro. A ver, yo miré. Vale. Dice que no. Este dice que no. Vale, voy a preguntar a este otro en la mesa. Caballeros, mirad. Me ha llegado esto. Dice que vamos a morir todos. ¿Qué es Nacho? ¿Todo normal? Mira. Mira. Nos está hablando el barman. He oído esa frase antes. Vale. Habla. Solía trabajar como oficial de policía. Mira. Elías. Creo que era oficial de policía, ¿eh? Creo que sí. ¿Pero por qué? No sé. Es como el asesino del Zodíaco, Nacho. Sí, sí, sí. Mira. De regla. Eso no es el que se iba. ¿No era eso? Estábamos en camino de estrellarnos en un orfanato. Dios, no. Nadie piensa en los niños. Nacho. Nacho. ¿Qué? Quíjate en el hombre calvo. ¿Qué hombre calvo? Este. Mira. Se parece a la ropa que llevaba el otro. ¿Qué es? Sí, ¿no? Puede ser que sea él. Nacho. Mira lo que tiene ahí al lado. Mira. Además tiene un bigote que parece muy de incógnito, ¿no? Sí. Podría cambiar su apariencia en cualquier momento. Vale. Hay que confrontar. Vamos a confrontar al último al que hemos dicho, ¿vale? Vale. Yo creo que es el que más, no sé, tiene posibilidades de ser. Uy, no podemos confrontarle, ¿eh? A lo mejor no es él entonces. Vale. Voy a confrontar al otro. Vale. Tú izquierda y yo derecha. Vale. Este tío. Mira, este tío es muy raro también. Míralo. Míralo, míralo. ¿Verdad? Este también tiene una ropa parecida. Confátalo. Es extraño. Bueno, si te pego un bofetón, ¿qué pasa? O te doy con la linterna, ¿eh? Ojo. ¿Alguien ha muerto? Creo que él no ha podido ser porque estábamos hablando con él. A ver. Pero por aquí no hay nada. ¿Está bien? Hola. Oh, Dios mío. Creo que fue el maquinero. Creo que fue el maquinero. Creo que fue él. Maquinista, Nacho. Maquinista. Eso, el máquina. Creo que fue él. ¿Por qué? ¿El que ha muerto? Sí. A ver. ¿Por qué? O no sé. A ver. No, Nacho, no, no, no. Viene más bien de la cocina, ven. En camino. Sí, te espero. Elías, llegando. Elías, estoy ya casi llegué. Hola. Me he asustado. Ha habido un terremoto en la vida real, Nacho. En mi vida real. ¿Ah? No es broma. Ahí va. Hay un muerto aquí, ¿eh? Wow. Inspección del cadáver. A ver. Sí, creo que fue a puñ... Coño. ¡Holo! Nacho, era una trampa. Dios mío, Elías. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. Mejor empieza a correr. Corre. Hacia el maquinista, Nacho. Hacia el maquinista. Hacia el maquinero. Corre, corre, corre. Corre a la sala de máquinas. ¿Pero que no puedo? Yo tampoco. Empieza, empieza a correr en 3, 2, 1. Corre, corre. A por el maquinero. ¿Dónde está el maquinero? Oye, que estoy viendo. ¿Ves algo blanco? Sí, yo también lo veo. No sé qué es. Creo que es el camino hacia el maquinero. ¿Pero qué son esas cosas que veo ahí al poco? No lo sé, son ratas. Son ratas. Corre, 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 corre. Esquívalas. Uy, vale. ¿Ya está? No lo sé. Vale. ¿Y por qué vemos esto blanco? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando, Elías? No lo sé. ¿Cómo diablos subieron las ratas al tren, Elías? A veces se meten en las cajas. Son muy listas. Ya veo, ya. Pues hay que... Mátalos ratas. Vaya. Mátalos. Bueno, pues nada. Esto es violento, ¿no? Sí, pero hay que hacerlo porque si no hay una epidemia, Nacho. Ya está, ya está. Es asqueroso, Elías. Es asqueroso, tío. Es asqueroso, tío. Necesitamos ayuda seria. Yo con la mano. En plan, las estrellas patrujé en mi mano. ¿Por qué haces eso? Si se le puede dar un pisotón. Porque, no sé, con la mano por lo menos sientes cómo se desvanece su vida, ¿no? No, mamá. El enfrentamiento final, Nacho. Uy, eso suena peligroso. Pero no peligroso de peligroso, sino de muy peligroso. El tiempo está acabándose. Tenemos que conseguir este tipo. ¿Dónde está este tipo? No lo sé. Debería investigar el cadáver de nuevo. Pues otra vez para arriba, venga. Vámonos. Vámonos. Vámonos, Elías. Vámonos. Investigamos el cadáver otra vez más. Seguro que ahora hay pasajeros. Están súper chill, ¿sabes? No te digo yo. Porque no se han enterado de lo que ha pasado. Porque solo nos estamos... De hecho, hay uno que lleva durmiendo todo este rato. Eh, espera, espera, espera. ¿Qué pasa? No falta el tío del que... Ah, no, vale. Sigue estando el tío del que sospechábamos. Están todos. Pero, ¿quién será entonces? ¿Y si fuera... ¿Y si fuera la propia máquina? La máquina. Este es el único al que no hemos visto. Claro, el maquinero. Tengo un cuchillo. Al jefe. Al jefe tampoco lo hemos visto. Tengo un cuchillo. Perfecto, yo también. Pido uno de la cocina. Tal vez haya evidencias en una maleta. Que nos vean salir con un cuchillo, ¿o qué? No pasa nada, Nacho. Somos trabajadores. Registrar el equipaje. Ah, investigar equipajes. Yo investigo por aquí. Tú voy investigando también, ¿vale? Sí, estoy investigando este. Perfecto, investigue, investigue. Eh, yo voy a investigar de aquí al fondo. Oh, este está aquí como marginado, ¿no? Podría ser un poco sketchy. En este sí. Mira, una máscara. Ay, Dios. Es la máscara que hemos visto, Nacho. Es la que llevaba. Es la máscara. Es un pasajero aquí. Es un pasajero aquí, Elías. Tiene que ser en esta zona. Tiene que ser este tío, entonces. No, es que no sé. No sé quién puede ser. Están cerradas, Nacho. Si pudiéramos... Eh, Dios, no. Ya empezamos, Elías. ¡Elías! ¿Qué pasa? Tengo miedo. Mira, el Riddler es que pone la cárcel cuatro días atrás. Es él. Es el asesino. Es el Riddler. El hombre es poderoso. Es conocido por sus trucos. Es verdad, eh. Que nos la ha liado con varios truquitos ya. Sí, mira, mira, mira. Puede cortar llamadas telefónicas, hacer que la gente desaparezca. ¿Qué? Y cortar la energía con su mente. ¿Cómo? Genial. Él es el mal puro. Si lo ves, repórtalo en la estación. Gracias. Vamos a morir, Elías. Vamos a morir. Vamos a turbo morir. Vamos a turbo, narices. Mira, estamos condenados. Los policías ni siquiera saben que está a bordo. Yo creo que es este tío, eh. Puñalo. Venga. Intenta cuchillar al otro. Al calvo. Bueno, vale. Sí, puedes hacerlo. Te corto el bigote, bobo. Vale, no entiendo si no entiendo. Vamos a tener que matar a este tipo nosotros mismos. Pero ¿dónde está? No lo sé. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién será? Investiga los dormitorios. ¿Dónde está los dormitorios? Ahí tiene que estar la clave. Oye, qué chulo que los cuchillos se lanzan. Mira. ¿Cómo se lanzan? Sí se lanzan. Es verdad. Guapísimo, eh. No me había fijado. Mira. Mira que hay aquí un cuchillo. Una evidencia. Agarra la evidencia. Ya veo. Qué extraño. Qué extraño. La camisa, el cuchillo. Conozco su identidad, Elías. Este es el tipo que pidió la habitación 2. Sí, es el del bigote, Nacho. El que te había dicho. Es el del bigote. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hay que decirle que se escondan, Nacho, los pasajeros. Ya, 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 ya. Pasajeros, escóndanse, por favor. Oye, pero el del bigote, ¿le puedo decir que se esconda? ¿Oíste? Dile que se esconda. ¿Pero no será raro decirle a él que se esconda? No, porque él tiene que pensar, Nacho, que no sabemos quién es. No. ¿Quién queda? El de ahí. Es que quería dejar al del bigote para el último lugar. No, ya lo he escondido yo. No. Mira. Ah, este dices. Vale. Se han escondido. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. ¿Dónde está? Tiene que estar aquí, ¿no? No lo sé. ¿Quién está? En la propia habitación. Déjame cerrar la puerta. Déjame cerrar la puerta para los pasajeros. Para que estén ahí. Cierra la puerta de la cocina, Elías. Para que estén seguros, Nacho. Sí. ¿Se han metido todos en la cocina? Sí, a lo mejor se han escondido ahí. ¿Y si estuviera ahí dentro y nos hubiéramos equivocado? Sí, están aquí, Nacho. Mira. Pero y si no... Espérate, espérate. Déjame mirar. A ver... Oye, pues... Y así que falta el de... Faltan dos, de hecho. No, el otro está ahí arriba. Ah, el barman. Pues sí. Es el del bigote. Es el del bigote, 100%. Es el del bigote, sí. Vale. Vale, cierro, eh. Cierra. Vamos a por él. Vamos a salvar el mundo una vez más, Elías. Porque somos los héroes. Somos las personas encargadas de salvar el mundo y purificar todo. Mira, los hayan cerrados, pobrecitos. No lleva el cuchillo. Ay, Dios. Tu tiempo se acabó. Oh, Dios. Se llama acertijo, Elías. Nos estrellaremos en un minuto. Ay, Dios. En un minuto, Elías. En un minuto. 60 segundos. Mira detrás de ti. Piensa rápido. No sé qué hacer. Yo tampoco. ¿Cómo? 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 Él me puso en este traje y te está engañando. Pero acertijo 2, no soy el verdadero asesino. Está utilizándome para engañarte. Ay, Dios. Nacho, Nacho, Nacho. ¿Cuál será el de verdad? Mira. This was me on board. Soy un tipo normal. Vale, eso es verdad, eh. Él estaba dentro de la sala. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto, Elías. Es cierto, 100%. Es el del bigote. Por favor, mátalo. ¿Por qué no sé si a quién le matemos? ¿Cuál es el 1 o el 2? No lo sé. Este. Este es el malo de verdad, se supone. ¿Es este? Sí, sí. Se supone que es él. Vaya, le he dado click para lanzar un cuchillo. Aparece un cuchillo en medio de la cinemática. Yo también. Vale. Es el 1. Es el 1. Es el 1. ¿Seguro no? Sí, es el 1, 100%. Pero había dos máscaras, eh. Uy, si fueran los dos. El 1. Es el 1. El 1, venga. El 1. El 1, sin lugar a dudas. Decisión Killer Raider 1. ¿Dónde está el riddle del 1? Voy a por él. Vale, viene detrás. Sí, lo hemos hecho. Viene detrás, que viene detrás. Pero a mí me pone que... Ya está, le maté. Ya está, le maté. Ya está, le maté, le maté. Mataste al verdadero acertijo. Final muerto. Mataste al verdadero. ¡Bien hemos ganado entonces! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!